Como toda mi familia se dedica a la carlencería, pues ahí de chiquito empezamos. Este negocio fue desde hace muchos años. Se me dejó venir un toro y me aventó la puerta. Se les vino la idea de hacer los viejos pasajes y ahí instalaron a todos los comerciantes y entrevistó a mi padre. Dedicado, dedicado a la peluquería, tengo del 61 para acá. Jesús Pérez, ocupación, peluquero, desde hace alrededor de 40 años. Entran y duran 15 días, ya no vienen y salen. Gloria Sánchez sigue adelante con esa sonrisa, alegría y entrega que hacen de ella una persona muy especial. Aprendes a dar todo, ¿no? A dar todo, a pelear todos los días, a entrenar todos los días, o sea, lloviendo con frío. Para Doña Mari, la afición por el deporte llegó a su vida cuando había cumplido muchas de sus expectativas. Hasta que se me casaron todos ya, me dediqué yo a esto, conciaceno, vendi a cena, bueno, yo saqué a mi familia adelante. Y ya lo último, pues ya me puse ya a caminar. Hay mucha gente, generalmente, que los borrachitos, los borrachitos estos de aquí, son muy socorridos. El Arrayán. Lo que es corrales y matanza, no, yo casi no llego por ahí porque, pues, me duele mucho el sufrimiento del animal, la verdad. La labor que desempeñan Ramón Gutiérrez, Armando Solórzano y Antonio Castro, aunque diferente una de otra, están relacionadas y en cada una de sus áreas, el trabajo representa una vida llena de satisfacciones que no hubieran conseguido sin él. Es una satisfacción porque es un producto que va directamente ya para toda la gente, consumo. Lo digo, yo siento que es un oficio bueno, fíjese. Es noble la peluquería y se mantiene uno a gusto, pero desgraciadamente la juventud no se interesa en aprender o no, no sé por qué no les da por eso. Y, por ejemplo, somos el ejemplo de México y dime, vamos a pedir un trabajo y no nos lo dan porque tenemos una discapacidad. No es triste llegar a viejo, es más triste no llegar, si el pájaro tiene al piste, nunca deja de cantar.